...fundamentales para nosotros. Una es el uso de los recursos del Estado, es decir, la campaña que se realiza con recursos de PDVSA, de financiamiento de transporte y actividades de candidatos y los avisos publicitarios por parte de los organismos del Estado apoyando a candidatos y llevándolos a eventos del Estado que no debe permitirse que está prohibido, por un lado, y otra la intimidación de los electores directamente en las mesas de votación. Cuando vemos funcionarios de alcaldías, de municipios, etc., de contralorías con listas de empleados públicos a la puerta de los centros de votación intimidando a los electores y en algunos casos se ha permitido incluso que entren frente a la mesa de votación y entonces les soliciten a los electores que muestren su voto. Esas son cosas completamente ilegales sobre las cuales nosotros insistimos en el pasado y vamos a volver a insistir. Una de las respuestas, y así se le exigió, es que se incrementen el control de las personas que acompañan a los electores y que dentro de la mesa de votación se garantice que no esté ninguna persona extraña al mismo proceso. Que si alguien llega a votar, una persona, digamos una persona de tercera edad, con dificultades de movilidad o dificultades de visión, naturalmente debe acompañarse por un familiar o por una persona de confianza. Pero debe ser una sola persona por cada uno de electores que lleguen a esta situación. No puede repetirse ninguna persona. Nosotros exigimos que así se haga, que se garantice la verificación de quiénes son las personas que entran como acompañantes a esa mesa de votación. ¿Han recibido garantías? ¿Han recibido respuestas? Sí, dijeron que eso se iba a avanzar. Vamos a verificarlo tan pronto se inician las auditorías, las máquinas de votación y del funcionamiento de la mesa. Ahora, ¿qué garantía hay? Porque de la certeza de garantía depende mucho de la participación de algún sector de la población, de que esto se va a cumplir. Porque elección tras elección vemos que se repite el reclamo y sigue ocurriendo la irregularidad. Sí, aquí hay dos aspectos que son muy claros. Uno es la denuncia nuestra y los reclamos nuestros frente a la opinión pública ante el Consejo Nacional Electoral directamente. Y otra es la participación de los ciudadanos y de la gente. Es decir, nosotros estos reclamos que hicimos sobre los fallecidos, una parte muy importante fue de gente que vino voluntariamente a llevarnos a las distintas sedes de comando copias de sus partidas de defunción, etc. Allí la participación de los ciudadanos es demasiado importante. Que participe reclamando y participe exigiendo que se respeten sus... Gracias. Gracias. Gracias.